¿Qué tal? Muy buenos días y vaya solazo que hace de buena mañana. El sol de las 8 de la mañana es fuerte. Pero bueno, mirad, hoy llevo a revisión el Hyundai Híbrido Enchufable. Hyundai Ioniq Híbrido Enchufable, en este caso es el mío de Endesa, la verdad es que parece que no lo saqué nunca de paseo porque siempre estoy probando un coche u otro, pero mirad, aquí lo tenéis con sus adhesivos de propaganda y demás. Pues nada, lo que os comentaba, lo voy a llevar a revisión y os hago este vídeo pues para comentaros que el coche ya tiene 15.000 kilómetros desde el mes de agosto y nada, o sea, lo dejaré revisión y os voy a contar un poquito cómo he ido de consumos estos primeros 15.000 kilómetros que llevo ya con él y os voy a explicar también pues cuánto va a salir la reparación, qué le han cambiado y pequeñas peculiaridades que durante este invierno he encontrado que tiene este Hyundai Ioniq, que la verdad es que funciona muy muy bien, pero os voy a contar algunas cosillas que a lo mejor os decantarán para cogeros ya el Ioniq 100% eléctrico, que recordad que ya tienen dos baterías, la pequeñita de 28 y la grande de 40, con lo cual nos promete unas autonomías de 200 y unos 300 y pico de kilómetros, con lo cual pues nada, quizá no vale la pena pasar por el libro de un chupable y podéis hacer el cambio al eléctrico 100%. Bueno, este es el interior que ya os lo enseñé en el otro vídeo, solo os quería enseñar que a nivel software me cambiaron un poquito, bueno, el software modificó las pantallas, es decir, ahora cuando vas aquí tienes la pantalla principal de invitado, ¿vale? Y luego aquí dentro los iconos están configurados de una manera más intuitiva, ¿vale? Es mucho mejor. Y aquí en híbrido enchufable, bueno, dice que debe estar enchufado, aprovecho para conectar la corriente y veréis que salta el aviso de revisión, ¿vale? Le dais aquí, hace el cheque inicial y veis que lleva casi 15.000 y ahora salta el mantenimiento en 558 kilómetros, ¿vale? Que sumado aquí pues son los 15.000, ¿vale? Y lo que os comentaba, aquí dentro en PEP, ¿vale? Ya veréis que, bueno, ahora estoy sin batería, con cero autonomía, ¿vale? Pero os quería enseñar un tema y el tema de los consumos, ¿vale? El tema de autonomía en eléctrico, ¿vale? Esto ya veis que no hay autonomía, ¿vale? Porque no hay batería, pero aquí en conducción ecológica, ¿vale? Podemos ir al historial y veis últimos consumos que he ido haciendo, ¿vale? Ya veis que cuando lo vas cargando siempre estás por debajo del litro, ¿vale? Y aquí, pues por ejemplo, este lo marca como una meta muy chula, ¿no? He hecho 36,05, 0,7, 0,1, 0,2, ¿vale? O sea, voy cargando bastante y ya veis que cuando haces mucha ciudad y cargando, los consumos son irrisorios, ¿vale? Cuando hacemos viajes más largos, ¿veis? Aquí ya tienes un 72, 2,9, 52, 5,3. Aquí seguro que no cargue, ¿vale? Entonces aquí ya vais viendo un histórico, ¿vale? De consumos ya más elevados, porque veis cuando es poco kilometraje es ciudad, que va en eléctrico, pero cuando son viajes más largos, aunque pueden ser largos y mirad, ¿eh? 3,3, ¿vale? Pero bueno, lo que me quería referir es que la media total de estos 14.000 kilómetros, no le hagáis caso a los 4.000 porque no he hecho ningún reset, pero cuando llega al 9.999.9, ¿vale? Salta, con lo cual estos son los 14.663, ¿vale? Pues le falta el 1 porque no lo tiene. Pero la media total son 4.1 litros durante estos 15.000 kilómetros, con lo cual no está nada mal. Pensad que si fuera un Ioni híbrido normal y corriente, este valor rondaría más los 6, 6,5 que nuestro 4 litros, ¿vale? Pues nada, voy para el taller y os sigo contando. Bueno, pues ayer finalmente hice la revisión de este Hyundai Ioniq híbrido enchufable y la verdad es que no fue nada mal. Son 15.000 kilómetros, la primera revisión, 15.000 o un año, lo que llegué antes y como os comentaba, el coche me lo entregaron en agosto de 2020, con lo cual he llegado antes a los 15.000, aunque ha sido un mérito, porque con tantos coches que voy probando cada semana y demás, pues si subiéramos todas las pruebas, pues el coche hubiera llegado a los 15.000 muchísimo antes. Dicho esto, la revisión básicamente es muy sencilla, es un cambio de aceite y un cambio del filtro de aceite, con lo cual no hacen nada más. Solo hacen esto y revisar posniveles, presiones de ruedas, mirar si hay alguna campaña por la parte de la marca que se tenga que aplicar y demás. Y en este caso, pues no había ninguna campaña porque ya me habían hecho una, como os comenté, que me actualizaron el navegador, hicieron un tema de cambio de batería de 12 voltios y demás, con lo cual no hubo ninguna aplicación más. Una revisión que duró una hora y media aproximadamente y que el coste aproximado ronda los 150-180 euros, en un taller oficial de Hyundai. En este caso no tengo la factura oficial para enseñaros, porque realmente el coche es un coche de renting y con lo cual esta tipología de revisiones están incluidas dentro de lo que sería el contrato propiamente del vehículo. Cosas que me han gustado y cosas que no me han gustado durante estos 15.000 primeros kilómetros del coche y por eso hacía este pequeño vídeo, aparte para deciros que realmente he hecho la revisión, pues para comentaros. Cosas que realmente me gustan de este coche. El consumo, ¿vale? El consumo realmente, como habéis visto, durante 15.000 kilómetros y conectándolo o enchufándolo más o menos días y día, ¿no? O cada dos o tres días, porque no siempre lo conecto, hemos conseguido una media de 4 litros, con lo cual os diría que está muy bien y es un consumo muy ajustado. Cosas más buenas que tiene el coche. A nivel confort, ¿vale? Realmente es un coche que para ir por autopista y demás, es un coche silencioso, es muy tranquilo, tiene una conducción. A veces siempre hay dos modos de conducción, la Eco o la Sport. Yo os voy en el 95% de mi tiempo en la Eco y solo paso Sport, como por ejemplo hoy que vi a un pequeño puerto montaña, para tener que las levas, en vez de tener regeneración, tengan caja de cambios, ¿vale? Con lo cual ahí le puedes meter una tercera, una segunda, cuando digas alguna curva un poco cerrada, para que el coche salga con más fuerza y no vaya siempre con la marcha más larga posible y el coche ande un poco más suelto, ¿no? Con una cuarta o una quinta. Y por otra parte, pues bueno, todo lo que es el infotainment, la navegación, el tema del Bluetooth y demás, pues deciros que realmente, y yo como sabéis, por trabajo uso mucho el navegador y el Bluetooth. Es verdad que muchas veces uso el móvil más que el propio del coche, pero cuando me toca usar el navegador del coche y demás, funciona muy bien. Hay una opción del Live Traffic de Hyundai, que tiene una pequeña SIM dentro, y esto lo que hace es comunicar y te pone las retenciones que puede haber y demás, los radares también a tiempo real, están los radares de zona, están los semáforos que tienen también control de fotografía y demás, porque si saltas el rojo, con lo cual os diría que lo que es el infotainment está muy bien. Sí que es verdad que los puntos de recarga, por ejemplo, que los indica aquí, no están muy actualizados, ¿vale? Yo estoy poniendo muchos puntos de Endesa en Cataluña y la verdad es que a veces digo, mira, este le falta, ¿no? No sé de dónde tira el servidor, o sea, por ejemplo, Volkswagen, Mercedes y demás, están mucho más actualizados los cargadores de Endesa que no en Hyundai, con lo cual desde aquí hago un llamamiento también a Hyundai España para que actualicen mucho más a menudo la cartografía o estos pequeños POIs, ¿no? Puntos de interés, como podrían ser los cargadores que en un eléctrico o un híbrido enchufable, pues nos viene muy bien conocer dónde están. Puntos, vamos a decir negativos o no tan positivos. Fijaros, hay uno que realmente lo descubrí este invierno, en verano no era conecedor, pero en invierno sí. Si estamos en verano y damos una vuelta con el coche, el aire acondicionado funciona perfectamente con la batería cargada, es decir, yo salgo del parking al 100%, empiezo a conducir, tengo una autonomía de 59 kilómetros, que siempre da 59, luego serán más o menos, depende de la conducción, pero el aire acondicionado siempre funciona con la batería, ¿vale? Con lo cual, si yo salgo del parking lleno, hago una ruta de 30 kilómetros y vuelvo al parking, pues habré hecho un 0, 0. ¿Qué pasa en verano? En invierno, perdón, en invierno, la calefacción, este coche no tiene bomba de calor, con lo cual a la que yo le pongo 20, 21 grados, arranca siempre el motor de combustión, aunque tenga la batería llena. Pero tú dirás, bueno, pues tampoco es tan grave. Sí que lo es, porque realmente lo que hace es, la tracción del coche va en eléctrico y solo arranca el motor para hacer calefacción, con lo cual tienes un motor térmico arrancado solo para calentar y en cambio voy gastando batería para hacer kilómetros, es decir, para desplazarme. Con lo cual yo he descubierto una técnica, que es que aquí hay un botón que podemos cambiar entre auto, eléctrico puro, auto o híbrido, que vaya el motor de gasolina, y es mejor siempre pasar al modo híbrido, que realmente esas ruedas por ciudad se muevan con la gasolina y hagan la calefacción, porque llegar antes a una temperatura óptima de motor, con lo cual lo que haremos es que minimizamos el consumo. Si arrancamos solo el motor para hacer calefacción, está encendido mucho rato. Si en cambio, de esta manera, muevo las ruedas con el térmico, como el motor trabaja más, que no enrelentí, se calienta mucho antes, con lo cual me da calefacción antes y se para antes, con lo cual puedo ir en eléctrico y ya el coche está calentito. Este sería el primer punto que no me gusta tanto de este tema. Un segundo tema, cuando vamos en carretera de curvas durante mucho rato y tiramos de las levas para regeneración, hay un momento que el coche dice, oye, yo no puedo estar aquí todo el rato dando energía y regenerando energía, y realmente el coche lo que hace es desconecta el sistema de regeneración. Te dice, no disponible en este momento, ¿vale? Con lo cual, esto es una pena porque, bueno, a mí me gusta mucho ir regenerando y demás y el coche llega a un punto que es como que se satura, llega a una temperatura muy elevada, la batería entiendo, y para protegerla, dice, mira, pues, ¿sabes qué? Desconectamos por ahora esto. Sí que es verdad que con el pedal del freno cuando le das, sí que la barrita del charge se enciende, es decir, sí que regenera, pero no nos permite hacer por leva, ¿vale? Otra cosa que también sería mejorable sería que el cargador onboard de este coche en vez de ser de 3,7 fuera de 7,4, ¿vale? Con lo cual no tardaríamos las 2 horas 30 que tarda en rellenar esta batería de 8,8,5 kWh, sino que tardaríamos alrededor de una hora y cuarto, una hora y diez, con lo cual recuperaríamos mucho antes esta batería para poder disponer una paradita típica que haces para desayunar o para comer y tal, saldrías otra vez rápido con la batería llena, cosa que cuando paro a comer una horita pues cargo pues 20 kilómetros, por ejemplo, y no la totalidad de la carga. Y por último, y la más importante que esta también es de especial mención es la siguiente. Cuando, por ejemplo, tú vas con un híbrido enchufable de más potencia, este coche, recordad, que es un 145 caballos, tiene un motor gasolina 1,6, 105 atmosférico, gasolina, y luego una máquina eléctrica asociada de 45 caballos. Cuando tú realmente tienes batería, el coche lo que hace es que cuando está al 100%, pues va en eléctrico o va en híbrido. Cuando el coche llega aquí que te pone que te queda el 18% de batería y ya arranca la parte gasolina y te pone 0 kilómetros. Y guarda un remanente de batería, este 18 hasta el 0, lo guarda para hacer este KERS, ¿no? Este, dar este impulso al motor 105 para que en todo momento tengas el 145. Bueno, el problema está que si tú, por ejemplo, sales de casa como hoy yo que he salido sin poder cargar y me he ido al Pirineo, hay un momento dado que cuando estás en plenas subidas que estás yendo hacia el Pirineo y haces el típico doble carril y demás, te quedas sin batería y entonces, lamentablemente y tristemente, te quedas con un motor atmosférico 1,6, 105 con un coche que pesa, ¿vale? Y realmente allí esas subidas del coche ves que empieza a bajar a quinta, a cuarta, a tercera y ves que el coche coge el aire como puede, ¿vale? Porque es atmosférico, no lleva turbo y la verdad es que le cuesta bastante. Digo esto porque realmente los otros híbridos enchufables que he ido probando, el Golf GT que tuve, el Tiguan que probé la semana pasada, los Formentores, el Peugeot 3008 y demás, son coches que realmente la parte del motor gasolina suelen ser 1.4, 1.5, 1.6 con un turbo y tienen entre 150 y 200 caballos de la parte térmica. Con lo cual, cuando tú no tienes este chute de energía, no lo echas de menos, ¿vale? Pero en este coche cuando te quedas sin batería se convierte un poquito en un drama, ¿vale? Porque realmente te quedas con un coche con 105 caballos que cuando quieres adelantar a un camión, por ejemplo esta mañana me ha tocado adelantar a un camión cisterna de estos largos y tal en una subida, ostras, pues he tenido que abortar el adelantamiento porque digo, venga va, salgo, salgo, le doy y saldré y no, a medio camino digo, ostras, ostras, que no, que estoy sin batería, voy con 105 y no me da, Pues te pones detrás, te esperas y adelantaremos en otro momento, ¿vale? Con lo cual, bueno, os he dicho las cosas buenas, el confort, el bajo consumo, es un coche que está bien acabado, es confortable, la calidad interior percibida es alta, el navegador funciona bien y demás, lleva el, ah, por cierto, lleva de serie el cargador este de inalámbrico que para cargar el iPhone va estupendamente bien y cosas negativas, lo que os digo, tema de moto, y demás, ¿vale? Pero, pero bueno, pues nada, una pequeña crónica, la verdad es que mañana ya probaré otro coche 100% eléctrico, gracias a Dios, es un Opel Mokka, muy chulo, el vídeo lo veréis, nada, pues el domingo ya lo colgaré, mañana voy a buscar la unidad, mañana viernes por la tarde y nada más, si tenéis cualquier pregunta sobre este Hyundai, yo en este coche lo que voy a hacer es, ya que es el mío, iremos abriendo la evolución, ¿vale? Hice una presentación de los primeros 3.000 kilómetros, que el vídeo está colgado, este que es 15.000 os prometo otro vídeo, que habrá, pues el upgrade de esta información de la segunda revisión, más lo que me vaya encontrando de temas del coche, ¿vale? Pues nada más, me despido de vosotros, que vaya muy bien y hasta pronto.